Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por asistir a este Virtual Coffee. Espero que como yo, tengáis todos vuestro cafelito. Es una hora muy difícil, ¿vale? Primero de todo, saludar a mi compañera Erika, que está conmigo a los mandos para intentar que todo salga estupendamente. Y bueno, comentaros que es posible que sucedan una serie de cosas a lo largo de esta tarde. Es posible que pueda caerme, pues estoy con una conexión 4G. Es posible que pueda oírse un niño que me dice, papá, ponme la Play 4. Que también, pues bueno, sabéis que estamos como estamos ahora mismo. Y presentaros un poquito la charla que vamos a... La charla que voy a presentar hoy, ¿vale? La charla se llama Resilient Architectures, ¿vale? O architectures o arquitecturas resilientes o resistentes, ¿vale? Y vamos a ver un poquito cómo, como desarrolladores, equipos de operaciones, ¿vale? Necesitamos perderle un poquito el miedo a tener ganas de reventar, ¿vale? O de hacer daño a nuestros sistemas o también, digamos, de enfocar nuestra mente a desarrollar intentando introducir el mayor número posible de problemas en el flujo de desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Es muy sencillo. Todos los errores que nos encontremos mientras desarrollamos, ¿vale? Son errores que no nos vamos a encontrar en producción. Y, obviamente, mitigar este tipo de errores, tener un tiempo de respuesta para estos errores cuando una aplicación se encuentra en producción es muchísimo más costoso y muchísimo más doloroso, ¿vale? Entonces, bueno, es un camino bastante interesante, creo, tal y como lo he planteado, porque vamos a tener una pequeña parte de introducción teórica al principio para todos aquellos que nunca, pues, hayáis oído hablar de la resiliencia, del chaos engineering, cómo introducir el caos y hacer maldades dentro de tu sistema y tus aplicaciones. Luego vamos a hacer un pequeño overview de todos los servicios que tenemos disponibles en Azure para poder llegar a tener arquitecturas resilientes a nivel de infraestructura. Y, al final, nos meteremos un poquito más en parte de código de la aplicación para ver cómo podemos introducir también estas estrategias dentro de lo que es nuestra aplicación, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero la resiliencia se encuentra a varios niveles, no solo a nivel de aplicación, se encuentra a nivel de infraestructura, de red y, bueno, en distintas capas, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo tener en cuenta una cosa, ¿vale? La resiliencia no es aplicable para todas las empresas por igual, ni para todos los equipos por igual. Una cosa, si os digo, y esto lo habréis vivido en vuestras carnes, hace 10 años, hace muchos años, cuando éramos usuarios de la web, era perfectamente lícito entrar en una página web y que estuviera caída, ¿no? Bueno, pues, te ibas a hacer otras cosas y dabas por sentado que las cosas fallan. Pero ya no nos encontramos en esa época, diría que nunca más, ¿vale? Los usuarios son exigentes. Está demostrado que una página web que tiene una tardanza de 250 a 300 milisegundos en presentar una pantalla, si es una, digamos, una página web de ventas o que tiene, digamos, usuarios, carritos, puede suponer la pérdida de la venta, la pérdida del lead. Y si no es ese tipo de páginas, sencillamente lo que podemos tener es una pérdida de interés por parte del usuario, ¿de acuerdo? Con lo cual, tener sistemas rápidos, resilientes, capaz de resistir momentos de sobrecarga es algo en lo que nos tenemos que empezar a enfocar cada vez más y más, ¿vale? Voy a pasar a las slides. Si puedes, Erika, me pones las slides solo para que lo vean mejor. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Carlos Landeras. Soy el Developmental Lead de Employment Concepts Madrid y Benelux. Y, bueno, soy desarrollador desde hace unos 12 o 13 años y antes de ser desarrollador fui administrador de sistemas Unix. Y redes. Y este tema me gusta mucho, especialmente porque vuelvo a mezclar estos dos mundos, ¿vale? En la pata del cloud, sobre todo, pues, con el tema de firewalls, networking, balanceadores. Hace falta, como os digo, estar a todos los niveles para poder conseguir este tipo de resiliencia, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un poquito de teoría rápida que nos ponga, nos enfoque a qué es lo que os intento enseñar hoy, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es esto que nos quieres enseñar hoy, Carlos? ¿Vale? Pues, la resiliencia es la capacidad de absorber o evitar el daño sin sufrir un fallo por completo. Un fallo que tiene nuestro sistema abajo de manera completa, ¿vale? Otra definición muy buena es la habilidad de recuperarse de errores y continuar funcionando, ¿vale? Comentaros que, bueno, como veis, voy a tener que repetir esta sesión en inglés y las slides están en inglés, pero no os preocupéis que voy a ir guiando toda la sesión en español, ¿vale? Esta es muy importante, es también el aceptar que los errores van a ocurrir, o sea, los errores van a ocurrir queramos o no. Todos los desarrolladores que abrazan el happy path están abrazando una mentira, por decirlo así, porque siempre algo fallará llegado el momento, ¿vale? Una de las cosas que os quiero enseñar hoy es falla rápido y falla a menudo, ¿vale? Detectar los errores antes de que sucedan reduce el coste de arreglarlos, ¿vale? Y también realizar experimentos de residencia nos ayuda a detectar posibles fallos antes de que se conviertan en una posible catástrofe. Algo grave y algo que no tenga marcha atrás, al menos de manera inmediata y de una manera que podamos salir airosos, ¿vale? Algunos facts, algunas frases que me gustan mucho. Una, ¿vale? Es de Bernard Bogues, Amazon CTO. Dice, los fallos son un hecho y todo fallará de manera eventual a lo largo del tiempo. Verdadero, ¿vale? La resiliencia es sobre ser capaz de sobreponerse a lo inesperado. Totalmente de acuerdo. Esta es muy importante, ¿vale? La meta de la resiliencia es mejorar o prosperar, ¿vale? Como prosperamos, intentando forzar nuestra aplicación, intentando meter fallos y regresiones dentro de la misma, ¿vale? Y por último, otro de los resilience facts que me gusta es presiona o ahoga tu sistema casi hasta el punto de ruptura, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el balance de la resiliencia? ¿Cuánto coste tenemos que invertir en ser resilientes? ¿Y cuándo no deberíamos hacerlo? Pues yo, para mí, la balanza es invertir coste en tener sistemas resilientes, en hacer experimentos de resiliencia, Chaos Engineering versus tener pérdidas masivas de revenue o de beneficio debido a caídas de nuestro sistema, tener clientes insatisfechos y, además, en el caso de que seamos desarrolladores de software, pues tener una reputación, nuestra reputación afectada, ¿vale? En este caso, como os comentaba, hacer nuestros sistemas robustos y resistentes se puede presentar en distintas capas. La primera de todas es la capa de infraestructura, que la vamos a ver ahora, ya sea on-premise, cloud, ya sea Azure o Amazon AWS. Esta charla va a estar enfocada a servicios de Azure, pero todo lo que cuente voy a ir hablando un poco de sus servicios homónimos dentro de AWS, ¿vale? Y, bueno, también tenemos esto en la capa de datos y red, ¿vale? En el diseño del software, como ingenieros de software, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra aplicación resiliente, ¿vale? Y luego, ¿por qué no? También como ya desarrolladores individuales o Site Reliability Engineers, que es este nuevo nombre moderno, de los ingenieros que están encargados de que el sitio funcione de manera perfecta y no haya ningún problema dentro del sistema, ¿vale? Obviamente, yo no soy un SRE. Habrá gente que sepa muchísimo más de esto que yo, pero lo que vamos a hacer hoy es una introducción que creo que os va a ayudar bastante a todos los que no conozcáis todos estos temas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, patrones de resiliencia. Vamos a ver cuáles son, digamos, las decisiones a nivel de infraestructura, de software y que podemos hacer dentro del ámbito de nuestra aplicación para ser más resilientes, ¿vale? En primer lugar, como os podéis imaginar, y este casi que es evidente, es la redundancia, ¿no? Duplicar elementos van a hacer que evitemos el tener un punto de fallo único, ¿vale? Cuando tenemos elementos duplicados, digamos que duplicamos la capacidad de resistir un problema, ¿vale? La redundancia lo que hace es incrementar la disponibilidad de un sistema de manera global, ¿vale? Como veis aquí, en la tabla de SLA, vemos que si tenemos un componente X, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos dos nines de availability. Tenemos un 99% con un probable downtime de 3 días y 15 horas a lo largo del año, ¿vale? Si tenemos dos elementos en paralelo, ya tenemos 4 nines y lo que tenemos son 52 minutos de downtime y si ya tenemos tres elementos o más en paralelo, ya nos situamos en un SLA de más de 6 nueves con 31 segundos de downtime, ¿vale? Como veréis, la redundancia mejora de manera exponencial la disponibilidad de nuestros sistemas, pero no es todo lo que necesitamos, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de redundancia a nivel de regiones, es posible que una de las cosas que queramos hacer sea tener nuestra aplicación desplegada en diferentes regiones de la nube. No tiene por qué ser necesariamente Estados Unidos y Europa, pero también puede serlo, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos teniendo redundancia en multiregión? Lo que conseguimos es que si hay un desastre dentro de un data center, ¿vale? Que es improbable, pero obviamente ha sucedido anteriormente en Azure y en otros servicios cloud, ¿vale? Cuando una región cae, ¿vale? Nosotros somos capaces de hacer un file over y redirigir nuestro tráfico a la región más cercana sin intervención humana. ¿Cómo se realiza esto? Normalmente se realiza por un mecanismo de latencias, ¿vale? Lo que hacemos es ver cuál es la latencia del cliente con el data center e intentar redirigirle al data center con menor latencia desde su geolocalización, ¿vale? Que es lo que vemos aquí en el segundo punto, ¿vale? Aquí entramos en la capa de infraestructura. ¿Qué servicios tenemos en Azure para hacer esto? Pues tenemos lo que veis en pantalla, ¿vale? Cuando hablamos a nivel global, es decir, queremos tener la posibilidad de enrutar tráfico de nuestros workloads o de nuestras aplicaciones a distintas regiones, ¿vale? Estados Unidos, a West Europe o incluso de West Europe a North Europe. No tenemos por qué irnos al otro lado del charco. Tenemos, dentro de las opciones globales, tenemos Front Door, ¿vale? Que Front Door es un balanceador a nivel de aplicación capa OSI nivel 7. Es decir, es un balanceador que habla lenguaje de aplicación, ¿vale? Sabe y puede introducir aceleración por HTTP, mecanismos de afilidad, ¿vale? Para poder enviar siempre al cliente a una misma zona de nuestros backends. Tiene SSL offload, que para los que no seáis que es SSL offload, es quitar por completo el cifrado del SSL, ¿vale? Para que la comunicación dentro del backend se produzca en plano y no perdamos ni tengamos problemas un poquito de performance a la hora de trabajar con la encriptación, ¿vale? Tenemos Instant Failover, que esto vamos a ver una demo ahora. Instant Failover como tal no existe, ¿vale? No existe que se caiga un datacenter y al segundo o a las milésimas de segundo estés funcionando en otro. Pero sí que un Instant Failover, sobre todo cuando estamos hablando de un desastre de esta magnitud de 15-20 segundos, me parece más que respetable y que se pueda llamar instantáneo, ¿vale? Tiene sistemas de rutado por path, tiene un firewall a nivel de aplicación, podemos hacer gestión de la demanda y utilizar rate limiting, ¿vale? Para proteger nuestros sistemas de ataques, incluso ataques de dos, ¿vale? Y también tiene mecanismos de cacheo a través de parámetros, query, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos otro que no está tan recomendado para HTTPS ni para HTTP, que es el Traffic Manager, ¿vale? Que digamos que es un servicio que trabaja a nivel de dominio, ¿vale? Trabaja con el dominio, con los nombres de dominios, subdominios, ¿vale? Y es bueno para enrutar tráfico TCP, UDP y no tráfico HTTP, ¿vale? Sería más, digamos, un sistema capa 4, si no recuerdo mal, a nivel de transporte, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tiene? Aunque se utiliza mucho, pues que tiene un file over más lento al estar basado en resolución DNS. Ya sabéis que las resoluciones de DNS tienen un problema, ¿vale? Hay DNS catching, los sistemas cachean los DNS. Y aunque nosotros configuramos el time to leave de los DNS, es posible que los clientes no lo respeten, ¿vale? Yo estoy sufriendo eso mismo ahora, estoy saliendo con una conexión 4G, con un modem que me cabe en el bolsillo. Y cuando hago pruebas con cambios de DNS, me cuesta muchísimo que se me renueven las DNS, incluso forzándolos yo desde la consola, ¿vale? Con lo cual, front door, para aplicaciones que son aplicaciones web, canela fina, ¿vale? Luego, a nivel regional, tenemos Application Gateway, que también sería, digamos, un balanceador de KPA 7 como front door, pero regional, ¿vale? Que tienen las mismas características. También tienen tu NSSL, SSL of load y, bueno, todas las capacidades que pueda tener un balanceador, ¿vale? De layer 7. Y luego, el que conoceréis la mayoría, porque es un recurso que se utiliza mucho en Kubernetes, con máquinas virtuales, scale sets. Es el Azure Load Balancer, ¿vale? Que, de nuevo, es un balanceador de carga a nivel de transporte, layer 4. Y está pensado para tráfico TCP, UDP y no tanto HTTP. A cambio, tiene una latencia muy baja y está diseñado para gestionar millones de recursos por segundo si nos encontramos en su tier estándar, ¿vale? Visto esto, vamos a hacer una demo de cómo funciona front door, ¿vale? Vámonos a ello. Lo primero que os quiero enseñar, ¿vale? Es que es front door. Front door es un servicio que, para lo que ofrece, me parece tremendamente sencillo de configurar, ¿vale? Tenemos la parte del firewall, que no vamos a, digamos, atajarlo en esta sesión, porque si no, nos iríamos demasiado tiempo. Y tenemos la parte del designer. Principalmente, nosotros vamos a marcar o a crear un dominio, un front end, para nuestro front door, ¿vale? Yo le he dado este nombre, landeazurefd.net, ¿vale? Le he marcado que no quiero afinidad porque quiero que hagáis la demo de cómo voy a estar balanceando de un lado a otro, ¿vale? Y, bueno, una vez tenemos dado de alta nuestro dominio, que también podemos añadirle a través de nuestro proveedor de NSC Names para trabajar con nuestros dominios personalizados, ya creo los backend pools, ¿vale? Entonces, tengo varios backend pools. No voy a entrar a todos ahora para que los veáis porque este kite de Kubernetes es para luego. Una sorpresa que vamos a hacer con Gremlin el mal y va a estar divertido, o eso creo, ¿vale? Os voy a enseñar este que está basado en webs pass, ¿vale? Está basado en web apps, ¿vale? Y tengo, como veis, una web que está en Norteamérica o en América. No sé exactamente dónde he creado, si es Estados Unidos, Sur, bueno, no lo sé, ¿vale? Pero, bueno, está en Estados Unidos y la de Landerweb está en West Europe. Como veis, ambas tienen balanceado el 50% del tráfico y lo que tenemos que configurar, que es lo más sencillo, es las sondas de salud, ¿vale? Los health checks hoy en día gestionan todo este tema de balanceos y de ser capaz de hacer failover. Si no le damos esta capacidad o esta información a los balanceadores, ellos no son adivinos. No pueden saber si estamos fallando o no, ¿vale? Entonces, en este caso, la sonda de salud es muy sencilla porque lo único que quiero es que responda en el path barra, ¿vale? Con una petición get un 200 y si no es que no estamos funcionando, ¿vale? Entonces, si os fijáis, a través del balanceador voy a estar sirviendo peticiones desde Estados Unidos o desde West Europe, ¿vale? Obviamente, por la configuración que yo tengo aquí de un cero en la sensibilidad de la latencia es que yo no permito sensibilidad. Si le marco un cero es que quiero ir al, digamos, al datacenter más cercano en temas de latencia. Si le pongo 300 milisegundos es que tolero tener en este balanceo una latencia de hasta 300 milisegundos. Frondor me pondría a balancear a un datacenter que no sea el más cercano porque dentro de los pesos que le he puesto le convenga reenviarme a este datacenter, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una demo. Algo que sufro aquí bastante yo es el tema de la caché de Chrome. Entonces, lo voy a abrir aquí, ¿vale? Lo vamos a abrir en otro lado y vais a ver que voy a hacer un web. Ahora mismo acabo de salir por un Azure Web App for Containers. Esta web app tiene montado un contenedor con engines que sencillamente nos interesa para ver la, digamos, la información del server, ¿vale? Ahora mismo veis que estoy saliendo por una IP 172.16, quedaros con el 0.3, ¿vale? Básicamente, estaré saliendo probablemente por la de West Europe. Lo podríamos comprobar, pero nos vamos a afiar, ¿vale? Vemos que yo doy F5 y todo el rato, veis que suben los segundos, todo el rato salgo por la 0.3. Vamos a hacer maldad, ¿vale? Vamos a tirar abajo la web app. Vamos a hacer un web app stop del grupo landewe, ¿vale? Y del recurso landewe. Voy a pararla. Y desde el momento en el que se pare, vamos a ver qué va a ocurrir, ¿vale? Podemos suponer que esto ha sido un desastre, ¿no? Nuestra web app ha cascado o alguien la ha borrado sin querer, ¿vale? Veis que estamos con un service unavailable, ¿vale? O sea, esto es un disaster recovery. No es, digamos, algo de lo que nos podamos recuperar rápido cuando se ha caído la única instancia que tenemos en este caso dentro de West Europe. Estamos simulando que se ha caído el datacenter o que no, directamente la web no es accesible. Como veis, estoy refrescando la página, ¿vale? Y ya estoy, ¿vale? Acabo de hacer a través de Front Door failover y ahora mismo estoy saliendo por Estados Unidos, si os fijáis, ¿vale? Estamos en la 2.2 y yo la caída que he tenido es casi imperceptible, ¿vale? Si estoy dentro de la web, pues obviamente me va a afectar, pero si llego ahora mismo de nuevas, es bastante mejor esta estrategia que no tener ninguna y que la web se quede caída. ¿Vale? Tenemos también el mismo sistema recuperando nuestro, en este caso, nuestro servicio en el datacenter, ¿vale? En el momento que vuelva a estar disponible, vamos a tener un periodo en el cual se van a lanzar los health checks a los distintos endpoints que se encuentran dentro de nuestro backend pool en Azure Front Door. Y en el momento que la sonda detecte que este sistema esté saludable, va a reenviarnos de nuevo al sistema en el que tenemos menor latencia, ¿vale? Vamos a, no quiero perder mucho tiempo porque esto es una labor que puede tardar un poquito. Explico alguna slide y volvemos de nuevo, ¿vale? Si veis este 2.2 se tiene que transformar en un 0.3 en algún momento, ¿vale? Lo dejo aquí y ahora volvemos, ¿vale? Entonces, ¿qué árbol de decisión tenemos aquí para poder elegir lo que necesitamos? Obviamente, lo voy a explicar por encima, ¿vale? Porque ya cada uno, como vais a tener estos materiales, lo podéis ver, pero básicamente las decisiones que nos van a llevar en el árbol de decisiones de Microsoft a utilizar un Traffic Manager, una Application Gateway, un Azure Front Door, un Traffic, van en base a nuestras necesidades. Si son aplicaciones HTTPS o no, si son, si es más tráfico TCP a través de algún servicio o UDP, si tenemos necesidades de trabajar en diferentes regiones o no, ¿vale? Si queremos utilizar, por ejemplo, el Application Gateway Ingress Controller de Kubernetes, que es otra de las opciones que tenemos para poder enganchar con un balanceador de infraestructura, etcétera, ¿vale? Entonces, esto queda disponible en las slides, quien quiera echarle un vistazo, aquí lo tenéis, me parecía bastante interesante ponerlo, ¿vale? Vamos a ver si esto se ha recuperado y ahí tenemos cómo hemos vuelto de nuevo a salir por West Europe a través de nuestra web app cuando hemos conseguido recuperar el sistema, ¿vale? Con lo cual, resiliencia a nivel de infraestructura, súper sencilla de tener, gracias en este caso a nuestro proveedor cloud, que son los que nos están, digamos, ayudando muchísimo a que nuestras aplicaciones escalen y sean resistentes, ¿vale? Traffic Manager sería bastante parecido, en este caso, como veis, si yo me vengo aquí, os he enseñado Front Door, Traffic Manager es parecido, ¿vale? Damos de alta una serie de endpoints, la única condición es que nuestro perfil de Traffic Manager, porque podemos tener muchos perfiles, todos los sistemas backend tienen que tener configurado, como veis aquí tengo un sistema backend que es la web app de web también y la puedes atachar a un geomapping, en este caso, quiero que sirva a Europa, ¿vale? Y la otra que tengo, la en DNE, quiero que sirva a Norteamérica, Centralamérica y el Caribe, ¿vale? La única diferencia que tiene con Front Door es que las configuraciones de salud, ¿vale? Las ondas, el health check, tiene una única configuración para todos sus endpoints, con lo cual todos tienen que exponer algún mecanismo para decirle al sistema en la misma ruta que están saludables. En Front Door podemos tener, dependiendo del backend pool, diferentes estrategias o diferentes rutas o diferentes métodos HTTP para poder verificar el estado de salud, ¿vale? Pero bueno, es otra alternativa. Como os comento, en este caso, Traffic Manager Profile está basado en DNS, ¿vale? DNS nunca nos va a ofrecer un file over como el que acabáis de presenciar hace un momento, en el cual en 15 minutos estamos a pan running, incluso al otro lado del charco, ¿vale? Importante que tengamos eso en cuenta, ¿vale? Entonces, una arquitectura muy rápido, ¿vale? Porque tenemos muchas más cosas que ver, pero bueno, que veáis una arquitectura prototipo mezclando todas estas piezas, podría ser la que veis en pantalla, ¿vale? Tenemos un Traffic Manager que está asociado, como os he dicho, a nivel de dominio a files.contoso.com, ¿vale? Entendemos que va a ser un tráfico más TCP que web y digamos que ese Traffic Manager nos podría, a través de resolución DNS, mover a la región 1 a un Blob Store y a través de DNS mover a la región 2 a un Blob Store. Utilizaríamos dentro del dominio web, al querer incluso tener la aceleración HTTP, mitigación de denegación de servicios, read limiting, utilizaríamos nuestro dominio web con un front door delante y ya podemos tener estrategias de paths, como veremos luego con la de Kubernetes, que podemos, digamos, balancear con distintos pesos, por geolocalización, latencias en distintas regiones y tener un mecanismo fileover casi automático. Bueno, casi automático, no, perdón, no. Automático, casi instantáneo, ¿vale? 15 segundos. Y esta es la demo que vamos a hacer después, ¿vale? Solo que yo no he utilizado Traffic Manager, sino que he usado front door. Vamos a utilizar un AKS que está en West Europe y otro AKS que está en Estados Unidos y vamos a ver cómo funciona el failover cuando el Gremlin, que es una plataforma para hacer el mal dentro del clúster de Kubernetes, reviente por completo un clúster y necesitemos saltar a otro, ¿vale? Efectivamente, algunos estaréis pensando, ¿has levantado dos clústeres? Sí, me están crujiendo ahora mismo. En cuanto acabe la charla, tengo que borrar todos los grupos de recursos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí tenemos Europa y distintas configuraciones replicadas de nuestras infraestructuras. Yo, en mi caso, vamos a hacer la demo con Kubernetes estando en Central US y otro que está en West Europe, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado comentar es, debido a todo lo que os tengo que enseñar, ¿vale? Y todas las demos que os quiero hacer y, digamos, el conocimiento que quiero que os llevéis, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿vale? Si estáis escribiéndolas ahora mismo no las estoy pudiendo leer, pero no os preocupéis que al final respondo absolutamente todas las dudas que tengáis y si no nos diera tiempo, ¿vale? Mi compañera Erika se va a encargar de coger todas las preguntas, hacérmelas llegar y las iré contestando una a una, ¿vale? Entonces, tips para poder tener georreplicación. Esto no es, pues, ala, ya he distribuido mis aplicaciones y a funcionar. No, ¿vale? Necesitamos cumplir ciertos requisitos para poder balancear las aplicaciones de un lado a otro sin tener problemas, ¿vale? El primero, y es casi de cajón, tenemos que tener aplicaciones stateless, ¿vale? No podemos tener aplicaciones que tengan sesiones a nivel de web, ¿vale? O que tengan sesiones o estado local, ¿vale? En memoria. Necesitamos tener stateless applications, ¿vale? Y en el caso de que necesitemos tener estado, lo que tenemos que hacer es utilizar sistemas de estado distribuido, ¿vale? Ya sean cachés distribuidas, bases de datos replicadas o algún mecanismo que sea distribuido para poder acceder, digamos, a estos estados desde cualquiera de las réplicas en cualquiera de las regiones, ¿vale? Aquí cada uno que se plantee cómo sería en su aplicación. Puede haber compañías que están replicadas las cachés dentro de una misma región, no sé, North Europe, Web Europe y pueden compartir los cachés. Otras que incluso tengan unificada la base de datos y no sea tanto un sistema distribuido, pero quieran dar servicio en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Y directamente puedan estar sincronizando la base de datos y a lo mejor según cambia el día y la noche en los continentes puedes cambiar el primary y el secondary server de un SQL de modo lectura-escritura al otro lado, ¿vale? Microsoft esto lo comenta dentro de alguno de sus patrones de arquitectura. Obviamente hay un sinfín de posibilidades, pero sobre todo stateless applications y utilizar mecanismos de almacenamiento distribuidos, cachés distribuidas o bases de datos replicadas, ¿vale? Solo utilizar siempre los recursos de nuestra región, ¿vale? Nunca intentemos irnos a recursos de otras regiones. ¿Por qué? Porque entonces el failover que acabamos de hacer, si tenemos mezcla de uso entre distintas regiones, no sabemos exactamente cuándo nos va a explotar en un pie al estar utilizando recursos de data centers que puedan sufrir un outage, ¿vale? Y luego, si en algún momento necesitamos, digamos, que los clientes permanezcan dentro de un contenedor, dentro de una web app en concreto, estos balanceadores, ¿vale? Por ejemplo, front door sí que nos permiten tener session affinity o lo que llamamos stickiness, ¿vale? A través de cookies y que un cliente siempre intente llegar, digamos, a la misma réplica o el mismo backend, ¿vale? Si no respetamos esto, ¿vale? Si tenemos una aplicación MVC con cookies y con sesiones en SQL Server y la replicamos, pues probablemente vamos a tener problemas en el balanceo bastante importantes. Clientes que han comenzado una transacción o están en un flujo y llegan a otro sitio y esto no se reconoce y vamos a tener problemas, ¿vale? Con lo cual, tips de georreplicación, stateless applications, siempre, ¿vale? Siguiente pata después de la redundancia, ¿vale? Y la posible georreplicación en base a las necesidades que las tenemos sería el autoescalado, ¿vale? Lo primero de todo es que tenemos que conocer bien las opciones de autoescalado dentro de nuestros recursos cloud, ¿vale? Si estamos en Amazon y estamos utilizando Route 53, ¿vale? O en un Elastic Load Balancer, ¿vale? Utilizamos RDS como base de datos, lo que sea que utilicemos, ¿vale? Necesitamos conocer, obviamente, las opciones de escalado que tienen. Bien, algunas de las opciones que os pongo aquí a nivel de infraestructura Azure, ¿vale? Pues, por ejemplo, Azure Firewall, que es una pata a poner casi siempre delante de nuestros workloads en el cloud. Es un sistema autoescalado, ¿vale? Azure Front Door, es un sistema autoescalado. Azure Traffic Manager es un sistema basado en DNS, ¿vale? Azure Application Gateway tiene tanto escalado automático como escalado manual. Dentro del Azure Load Balancer tenemos dos tiers, que es el básico. Y luego tenemos el estándar que sirve casi 10x peticiones o requests por segundo en comparación con el Basic, ¿vale? Dentro de Azure Kubernetes Service, los nodos que los tenemos también con un escalado automático, con autoscaling o manual, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si estamos hablando de sistemas de almacenamiento o persistencia, pues, por ejemplo, Azure SQL Server tiene escalado vertical para incrementar el compute power o para hacer sharding de nuestras bases de datos, ¿vale? Pues, el escalado horizontal. Redis tiene diferentes tiers y podemos disparar un escalado, pues, a través de PowerShell Scripting. Y CosmosDB nos permite reservar unidades en distintas regiones, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ser uno con nuestros recursos cloud, ¿vale? Y entender muy bien cómo escalan y de qué manera queremos que escalen. Porque probablemente, dependiendo de la aplicación en la que nos encontremos, no queremos que escalen nunca. O necesitemos que escalen de manera automática si queremos vivir tranquilos y que nuestras aplicaciones sean más responsive a picos de... O a gestión... Gestionando la demanda, picos de uso, concurrencia de usuarios, ¿vale? Entonces, a nivel de aplicación, ya no infraestructura, también tenemos que buscarnos las castañas para que nuestra aplicación sea capaz de escalar y mitigar los posibles accesos o momentos de acceso concurrente, picos muy elevados en determinadas franjas del día, ¿vale? Por ejemplo, en Kubernetes, ya sabéis que tenemos los HPAs, el Horizontal Pod Autoscaler, que podemos utilizar tanto métricas de CPU como métricas de memoria, como métricas personalizadas con DePromicius, y para poder escalar de manera horizontal, por ejemplo, nuestros deployments que están en contenedores. Y luego, si utilizamos las web apps, ya sabéis, pues de siempre, que tenemos la posibilidad de autoescalado también, siempre que elijamos un tier que nos lo permita, ¿vale? Pues lo mismo, como veis aquí en pantalla, a través de la carga de la CPU, a través de la memoria. Y en ambos casos podemos elegir tanto el número mínimo como el máximo y el número, por defecto, de réplicas que queremos tener de nuestra aplicación, ¿vale? Con lo cual, patrones de resilience, redundancia, ¿vale? Duplicar para no tener un único punto de fallo, ¿vale? Aplicaciones stateless para poder balancear a los usuarios de manera transparente. Y auto-scaling, en este caso, para que nuestras aplicaciones puedan servir la demanda cuando ésta se descontrola o en momentos puntuales cuando nuestra aplicación no estaba planteada para servir o no es lo normal que sirva a tantas peticiones, digamos, a lo largo del día y puede ser que las tenga que servir en un momento dado o en una campaña o en un momento en nuestro Black Friday particular, ¿vale? Otra cosa muy importante, ¿vale? Y aquí casi que estamos todos involucrados, ¿vale? La gente de DevOps, la gente de operaciones, los desarrolladores, ¿vale? Los seres humanos somos nefastos repitiendo tareas una y otra vez. Somos muy malos, o sea, excepto la gente que trabaja en fábricas, cadenas de montaje y hace las cosas de manera repetitiva, las hace bien. Yo, por ejemplo, soy nefasto haciendo tareas repetitivas. Cada vez que repito algo más de tres veces lo intento automatizar, ¿vale? Hay algunas tareas propias de la vida que hacemos como seres humanos cada día que no puedo automatizar, pero todo lo que puedo lo automatizo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos error prone, ¿vale? Somos muy, tenemos una capacidad muy alta de equivocarnos, sobre todo en procesos largos, tediosos, repetitivos. Os pongo un ejemplo. Si hay aquí alguno de la vieja escuela, a lo mejor os habéis encontrado con que llegaba entonces un compañero, vuestro jefe, y os decía necesito levantar un IS. Necesitamos poner un servidor porque este ha petado. Y decías tú, venga, vámonos a la obra. Pues te instalabas un Windows Server 2008, 2012, o un Linux. Te montabas un Tomcat, ¿no? O te montabas un Apache, o un IS. Y lo ponías ya, que bien, lo he montado, esto está funcionando, ya tenemos el AdBalance, y de repente empezaba a reventar. Y decías, ay, se me ha olvidado darle permiso al usuario del pool del IS sobre la carpeta de subida de ficheros. Está reventando ahí. Y lo sabías incluso, pero como ser humano, pues se te ha olvidado. Y no te has equivocado. Entonces, ¿qué es la infraestructura como código? La infraestructura como código es la manera que tenemos de poder mitigar desastres, ¿vale? O reproducir nuestra infraestructura en otra región. O reproducirla porque se nos ha cascado. O, ¿por qué no? Porque uno se ha borrado el grupo de recursos. Nunca digamos que no a desastres que seguro más de uno hemos vivido. Diga, he borrado el grupo de recursos de producción, perdón, pensé que estaba en el desarrollo. Y te has calzado el grupo de recursos de Azure porque somos humanos y nos equivocamos, ¿vale? Entonces, la infraestructura como código es un mecanismo de resiliencia porque, primero de todo, nos permite tener un sistema repetible. Tareas repetibles que una máquina es capaz de ejecutar y va a sacar un 100% de las veces el mismo output, ¿vale? Es verdad que Azure ahora está sufriendo mucho con la situación que estamos teniendo el COVID y tienen bastantes problemas, pero en situaciones normales podemos estar tranquilos de que nuestro despliegue a través de pipelines, de continuous integration, de continuous deployment a través de plantillas ARM, de infraestructura va a tener siempre el 100% del mismo output. Si lo hace un ser humano, pues George Y. Dan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos un desastre, estamos en una carrera contra el reloj para no perder revenue, para no perder dinero si somos una aplicación de estas características de cara a un usuario, ¿vale? Entonces, esta carrera no es lo mismo hacerla manualmente que hacerla automatizada, ¿vale? Entonces, bueno, todo ya lo he comentado aquí, ¿vale? Borrados accidentales y sobre todo esto es muy importante. Si tenemos un desastre y tenemos que volver a montar todo nuestro ecosistema cloud que no tenemos de manera automatizada para tenerlo up and running, bueno, funcionando en segundos, pues, vamos a tener probablemente clientes insatisfechos, ¿vale? Entonces, como resumen, la infraestructura como código garantiza ser repetible, ¿vale? Estar up and running, como decía, en minutos, ser exactamente igual el output que produce en momentos de ejecución en el tiempo, ¿vale? De la infraestructura y luego, sobre todo, tenemos un history preservation dentro de un repositorio. Esto, si necesitamos restaurar o repetir el estado de una infraestructura cloud en un momento del tiempo, lo tenemos, ¿vale? Versionado. De la otra manera, acuérdate cómo estaba hace un mes, ¿vale? Y sobre todo la facilidad que incluso por necesidades de negocio, ya no solo por problemas, ¿vale? A nivel de disaster recovery que queramos ser capaces de desplegar nuestra arquitectura por estrategias de países o de negocio dentro de otros sistemas, ¿vale? Perdón, dentro de otras regiones, ¿vale? Entonces, lo habitual que es, pues, por ejemplo, si estáis trabajando con pipelines en un repositorio, que puede ser un repositorio global de infraestructura o de templates, creamos nuestras templates a través de Azure Resource Manager, ¿vale? Y creamos nuestros pipelines donde podemos parametrizar estas templates, por ejemplo, desde library groups o grupos de variables que tenemos configurados en nuestros pipelines, dependiendo del entorno de la estrategia, ¿vale? Y ya el continuous deployment básicamente sería el provisionamiento automático de nuestra infraestructura, ¿vale? Sé que esto muchos lo haréis, a lo mejor otros no lo habéis hecho nunca. Tened en cuenta, si ya estáis utilizando esto, lo que os costaría recuperaros de un problema como el que a lo mejor hemos visto antes, una caída, un borrado de un grupo de recursos y tener que configurar a mano todas las variables de entorno que puede utilizar una aplicación o la configuración, ¿vale? O un Redis SQL Server, una web app, el slot de la web app, imaginaros tener que hacerlo a mano, ¿vale? Mecanismo de resiliencia impepinable, infraestructura como código de nuestra infraestructura, valga la redundancia, ¿vale? Otro mecanismo de resiliencia muy importante, y os voy a enseñar un ejemplo que utiliza Netflix, ni más ni menos, es la caché, ¿vale? La caché, según la Wikipedia, son sistemas hardware-software, ¿vale? Que almacenan datos que futuras peticiones van a utilizar para servir a los clientes más rápido, ¿no? Es decir, recuperamos datos de un sistema de base de datos, de un downstream, que probablemente tiene una penalización en input-output, conexiones, apertura de conexiones, etcétera, y lo dejamos en un sistema de lectura y acceso más rápido para poder servírselo a otros clientes sin tener la necesidad de volver a ir a la base de datos y hacerla, en este caso, pupa, causarle estrés o decrementar, digamos, su capacidad de gestionar peticiones para otros usuarios, ¿vale? Entonces, ¿por qué cachear? En primer lugar, acelerar el delivery o la entrega de contenido a un usuario es mejor experiencia de usuario, ¿no? Si algo viene de una caché, es evidente que va a venir mucho más rápido de materializar una query dentro de una base de datos todo el rato, ¿vale? No obstante, cachear tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Por ejemplo, uno de los pros que tenemos con la caché es que tenemos lo que hablábamos antes, tenemos un estado distribuido en arquitecturas distribuidas, ¿no? Microservicios, sistemas georreplicados o geodistribuidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también tenemos una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cachear va a incrementar, como decía, tener que hacer tantas operaciones de input-output, ¿vale? Tener que abrir tantas conexiones y nos va a aliviar el estrés de la base de datos. Seguro que vosotros habéis vivido cuando la base de datos es un pain in the ass, perdonad por la expresión, ¿vale? Y somos capaces de levantar réplicas de nuestra aplicación por todos los lados, pero replicar la base de datos no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, siempre va a ser un buen mecanismo para aliviar la base de datos, ¿vale? Y luego, tener en cuenta que aunque el caché sea dinámico, ¿vale? O sea, si los datos sean muy cambiantes, estamos seguros que en alguna zona de nuestra aplicación, en el momento que servimos un contenido, es posible que lo vayamos a servir cientos, miles de veces en un time span de tiempo muy corto, ¿vale? Entonces, cachear en estas hotpads o estas zonas tan calientes de acceso en la aplicación, ¿vale? Filtros transversales de nuestra aplicación y otras regiones de este estilo, lo que va a hacer es que va a incrementar nuestro output general de nuestra aplicación, ¿vale? Y va a prevenir, por ejemplo, que podamos tener una exhaustión de conexiones, ¿vale? O un starvation de socket, socket exhaustion, socket starvation, que nos quedemos sin conexiones a la base de datos, vaya, de manera, pues, más recurrente y que podamos mitigar esto, ¿vale? Y además, que esta es la parte que me interesa para lo que estamos viendo en la charla, nos permite hacer un graceful degradation y fallar rápido. ¿Qué es esto? Esto, ¿vale? Esta imagen, créditos a Adrian Schorby, principal developer de AWS Cloud, es un ejemplo de lo que hace Netflix cuando tiene un problema con algunos de sus servicios o cuando sus servicios están struggling, en inglés, como se dice en español, están, digamos, sufriendo o peleando por volver a restaurar su carga, ¿vale? O por volver a estar en un estado normal. Si os fijáis, aquí pone My List, que es dime lo que estoy viendo. Y Netflix, lo que hace en este caso es hacerte un, digamos, lo que os enseño aquí, el palabra graceful degradation, una degradación gracefully, ¿vale? O amigable, que en vez de ver tu lista, lo que hace Netflix es decirte Netflix Originals, ¿vale? Y cuáles son los elementos que son trending ahora dentro de Netflix. Vale, no te han servido lo que tú querías en este momento, pero si os digo la verdad, si a mí esto me ha ocurrido alguna vez, yo no me he dado cuenta. Porque lo más probable es que vosotros cuando llegáis aquí digáis, ¡Oh, Altered Carbon ha salido en la nueva temporada! ¡Oh, Icarus! ¿De qué va esto? Tiene una mascarilla. Entonces, este graceful degradation es una buena estrategia. No ha roto tanto la experiencia del usuario. Netflix hace un fallback a datos que tiene cacheados, ¿vale? Y es capaz de servir una petición que de otra manera probablemente hubiera terminado en un error si no tenemos una estrategia de fallback. Quedaros con estrategia de fallback porque lo vamos a ver ahora después, ¿vale? El típico uso que hacemos de la caché en nuestras aplicaciones en el día a día, ¿vale? Es el caché aside, que es como se llama este patrón, que es normalmente lo que veis en pantalla. Oye, señora caché, ¿me das el contenido de esta clave? No lo tengo. Vale, pues entonces lo recupero, ¿vale? De la base de datos, lo establezco en la caché y devuelvo los datos, ¿vale? Si tenemos estos datos cacheados, pues entonces no vamos a tener ningún problema. Podemos obtenerla de la caché y no tener que acceder a la base de datos, ¿vale? Ojo aquí. Una de las cosas más importantes de la caché es que cuando utilizamos cachés, ¿vale? Y no solo cachés, sino también bases de datos replicadas, bases de datos primarias, secundarias, podemos tener data staleness, ¿vale? Que el data staleness es, digamos, el riesgo de servir datos antiguos, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos que hacer un balance correcto de cuál es el tiempo de expiración correcto de nuestro caché para evitar, digamos, keys que almacenan datos que están muy antiguos, ¿vale? Y también ajustarlo de una manera correcta para que el eviction, ¿no? O el borrado de las keys del caché no se cause de manera tan recurrente que lo que nos cause es problemas de performance, ¿vale? Es estar, meto la caché, la uso de un par de usuarios, borro, recupero la base de datos y así en un bucle, ¿vale? Luego también otra cosa interesante, ¿vale? Es que seamos capaces de cuando ya tenemos una aplicación funcionando en un entorno productivo, medir y medir y medir cada día los patrones de uso de nuestros usuarios para poder ajustar de manera mejor estos tiempos de expiración, ¿vale? No solo tenemos que medir esto en aplicaciones de producción, también tenemos que medir hacer test de carga o ver la carga que tenemos de los usuarios, ¿vale? Para poder hacer estrategias de rate limiting, poder hacer también estrategias de otra índole, como configurar el escalado automático, etcétera, ¿vale? Eventual consistency, ¿vale? Eventual consistency es lo que estamos hablando de este tiempo en el cual podemos estar sirviendo datos que no están consolidados. Puede ser que la base de datos tenga una versión de los datos, la caché que estamos haciendo de Redis no haya consolidado los datos de la base de datos, pero es que puede ser posible que nos encontremos leyendo de un nodo esclavo de un clúster de Redis y ese nodo esclavo todavía no tenga ni consolidados los datos de la caché de escritura o la caché primaria, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que medir qué resistencia o cuán afines somos a la eventual consistency o consistencia eventual, ¿vale? Si estamos con aplicaciones tipo banco, aplicaciones bancarias, asientos bancarios, obviamente no es válido, ¿no? Que un usuario diga, pues yo tenía 2.000 euros, me los he gastado y sigo viendo 2.000 euros. No, ¿vale? Hay aplicaciones donde no podemos tener consistencia eventual en la mayoría de los casos, pero habrá otras que sí que sean bastante más flexibles a esto, ¿vale? Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer esta decisión, ¿vale? Antes de entrar a las demos y meternos un poco más en harina, vamos a hablar de los health checks. Los health checks están por todos sitios, están por todos sitios, ¿vale? Los health checks están diseñados para recuperar información de salud, de un servicio o de una aplicación y de sus dependencias, ¿vale? No solo se encuentran en aplicaciones, también se encuentran en recursos cloud. Algunas de las pruebas de recursos cloud que os enseña antes que utilizan health checks son Azure Front Door, ¿vale? Utiliza la sonda para, digamos, interrogar a todos los backend pools para ver cuál, digamos, se encuentra en un estado incorrecto, ¿vale? Y poder hacer una estrategia en el resultado de tráfico a otro lugar. También Traffic Manager y los load balancers que utilizamos de manera regional. Muchos de vosotros los habéis utilizado con máquinas virtuales. Normalmente, por un scale set de máquinas virtuales o máquinas virtuales de drum back and pool, interrogamos a diferentes puertos para ver si la máquina virtual, el servicio que tiene expuesto en un puerto, está funcionando, ¿vale? Y también estos load balancers son los que utiliza el propio Kubernetes. Cuando montamos un load balancer dentro de nuestro clúster, nos da una IP pública. Todo esto va a través de los recursos load balancer a nivel de capa de transporte, ¿vale? Que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, en los tiempos en los que vivimos, nosotros, ¿vale? A nivel desarrollo, como desarrolladores, tenemos que habilitar los health checks dentro de nuestras aplicaciones, ¿vale? Todas las aplicaciones que creemos deberían, ¿vale? O sería ideal que tuvieran un chequeo de salud automático, ¿vale? Eso depende de dónde os encontréis cada uno, en qué momento y en qué aplicación. A lo mejor, la aplicación que estáis haciendo es suficiente con que un controlador responda. Quiere decir que la aplicación no se ha colgado. Y a lo mejor, en otra aplicación, estar saludable es que hayas hecho un precalentamiento de una caché, que tengas una serie de datos en memoria. Cada uno aquí valore, ¿vale? Pero, desde luego, tú valoras que tú estés en disposición de trabajar, ¿vale? Y también, cuando hablamos del estado de tus dependencias es, oye, yo estoy bien como aplicación, estoy viva, pero mi Redis no me contesta y mi base de datos de SQL está caída. Con lo cual, yo no estoy disponible, ¿vale? Estoy sano, no tengo ningún problema, pero no estoy disponible, ¿vale? Por favor, señor balanceador, no me mande peticiones, no estoy disponible. Aunque me las mandes y yo te pueda contestar, partes o piezas del sistema que necesito no funcionan, con lo cual no voy a poder responderte, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando implementamos este tipo de headchecks, algunos mecanismos de infraestructura cloud, ¿vale? O sistemas como un orquestador de contenedores como Kubernetes pueden ejecutar estrategias de resiliency, ¿vale? Estrategias de alta disponibilidad e incluso estrategias curativas, como digo yo, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? En este caso, es un ejemplo de Kubernetes. Si nosotros marcamos en nuestros deployment, en las pruebas de salud, en los endpoints que utilizamos para comprobar que un pod está saludable, lo que va a hacer Kubernetes es, digamos, comprobar que un pod se encuentre sano, si el pod está sano, perfecto, y si no, lo que va a hacer es matarlo, ¿vale? Kubernetes utiliza las pruebas de salud, no las de disponibilidad, para matar, en este caso, el pod y intentar poder solucionar un problema transient, un cuelgue temporal, algo que pueda ocasionarse en un software, ¿vale? De manera concreta. Si después de realizar una serie de reinicios del pod no se consigue resolver el problema, pues obviamente, seguramente haga falta nuestra intervención. Pero, creedme, hay muchas veces que tenemos errores transient dentro de nuestras aplicaciones. La mayoría de las veces hay aplicaciones que se salen de manera abrupta por no controlar errores, ¿vale? Con lo cual, un reinicio es suficiente. Y Kubernetes aquí ejerce sus labores de chamán curativo y nos cura el pod. Las otras son los headchecks de disponibilidad, ¿vale? Que es el que os comento. Este contenedor que tenemos aquí, ¿vale? Está disponible, de repente se le cae Redis, intenta comunicar con Redis a través de su headcheck, dice no funciono, ¿vale? Entonces, se pone como no disponible y lo que hace el balanceador es solo mandar peticiones a este que está disponible hasta que el otro se restaura y vuelve a bifurcar. ¿Qué tenemos? Tenemos una degradación de nuestro servicio porque en vez de poder servir, digamos, peticiones a un usuario a través de dos réplicas, solo vamos a poder servirla a través de uno, ¿vale? Con lo cual, probablemente tenemos una degradación en el número de requests por segundo que podemos servir en el número de usuarios concurrentes que podemos atender, pero no estamos teniendo una caída general del sistema, ¿vale? Con lo cual, pues es algo bastante positivo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis a Kubernetes luchando con todos los problemas a través de los headchecks, ¿vale? Los headchecks son un buen mecanismo para mitigar este tipo de problemas. Kubernetes tiene otros tantos, pero bueno, si queréis aprender más en headchecks, ¿vale? Me hubiera gustado meter más cómo podemos configurar headchecks y utilizarlos, pero debido a la longitud de la sesión, ¿vale? Que no quiero que me maten. Os dejo unos enlaces, ¿vale? Nosotros dentro del panorama de S&P NetCore ya sabéis que, bueno, Unai y la gente del equipo de Saber Encoding llevamos la parte de los headchecks y tenéis aquí unos cuantos enlaces de vídeos de YouTube de cómo configurar headchecks en vuestras aplicaciones, cómo configurar estos Lignes y Redignet Plus con orquestadores, ¿vale? Incluso cómo podemos automatizar todo esto a través de un operador de Kubernetes que hemos creado para S&P NetCore, ¿vale? Nos movemos a otra cosa. Voy a mirar un momento, Erika. No sé si me escuchas. ¿Qué tal? Vamos de preguntas. ¿Hay muchas? Estoy bebiendo un poco, que estoy seco. Eri no está. Bueno, seguimos. Vamos a tipos de fallos, ¿vale? Dentro de los tipos de fallos tenemos fallos transitorios, ¿vale? O fallos que ocurren de manera eventual, ¿vale? Todas las aplicaciones que se comunican con servicios remotos, ¿vale? Pueden ser sensibles a fallos o problemas dentro del sistema, ¿vale? Y estos fallos transitorios incluyen cosas como la pérdida temporal de conectividad, ¿vale? En componentes de servicios, que un servicio no se encuentre disponible de manera temporal o que suframos un timeout, ¿vale? Esto quiere decir que podemos tener errores que son propios de sistemas cloud que utilizan conexiones de red, ¿vale? Que tienen latencias y que incluso puede haber servicios que durante un periodo de tiempo, un lapso de un periodo de tiempo muy corto de memoria fallen, ¿vale? Otro tipo de errores que tenemos, ¿vale? Son los errores en cascada. Seguramente habéis visto esta imagen en internet durante estos días porque se ha utilizado mucho con el COVID, ¿vale? Con el tema de pon un poquito de tu parte para intentar evitar el contagio. Y más o menos la he puesto porque encaja perfectamente aquí la idea, ¿no? La idea es un error en cascada, ¿vale? Es, digamos, lo que ocurre cuando varios componentes que se encuentran interconectados dentro de un sistema arrastran por su fallo a los demás, ¿vale? Entonces, si tenemos alguna estrategia para cortar estos problemas que hacen que el sistema entre en agotamiento de recursos, en overload, probablemente seamos capaces de salir mucho más rápido de esa situación o de ese problema, ¿vale? Un fallo en cascada muy típico es la sobrecarga, ¿vale? Cuando los servicios obviamente están sufriendo y acaban teniendo resource exhaustion, ¿vale? O acaban por tener pérdida total de recursos disponibles para servir, digamos, a los clientes las peticiones que estaban pidiendo, ¿vale? Entonces, voy a ir un poquito rápido porque si no nos vamos a alargar. Esta es la última sección. En esta sección ya nos centramos. Hemos visto a nivel de infraestructura. Hemos visto a nivel de, en el caso de los headchecks, ¿vale? Ahora nos metemos en la pata de las aplicaciones, ¿vale? Y también vamos a ver cómo los mecanismos de resiliencia se pueden aplicar a distintos niveles, ¿vale? Esto que veis aquí en pantalla es la definición de las estrategias de resilience del repositorio de Poly, ¿vale? Poly es la librería que utilizamos, por ejemplo, en el mundo.net para meter estrategias de resilience. Pero es que está muy bien explicado. Tiene, además, algo parecido a, como si fuesen unos chistes y me parece que merecía la pena ponerlo tal cual, ¿vale? Estrategias de resiliencia dentro de nuestra aplicación que vamos a ver ahora después. El retry pattern, ¿vale? Por ejemplo, aquí ellos dicen maybe it's just a leap o quizá es algo que ha sucedido durante un momento, ¿vale? Que básicamente lo que dicen es que muchos errores son transitorios, ¿vale? Y puede ser que se corrijan después de un corto periodo de tiempo, ¿vale? Circuit breaker, ¿vale? Y es, si esto está doliendo, deja de hacerlo, dale a ese sistema un respiro, ¿vale? Circuit breaker viene a ser una estrategia de resiliencia, ¿vale? Cuando algo es, imaginaros que implementamos el patrón de retry, porque somos los mejores. Digo, vamos a meter retry que nos han dicho que es bueno. Pero el sistema con el que estamos haciendo retry no consigue recuperarse de una manera inmediata. Lo que vamos a tener es un montón de hilos, un montón de peticiones haciendo retry a un sistema que las está pasando canutas, ¿vale? Entonces, tenemos un sistema llamado circuit breaker y decimos que cuando abrimos el circuito, ¿vale? Directamente lo que estamos haciendo es que no permitimos que se ejecute nada más allá, ¿vale? Entonces, suelen tener un tiempo, un lapso de recuperación y una vez ese lapso de recuperación se completa, lo que hacemos es que la aplicación cierra el circuito y hace una pruebecilla, ¿vale? Si la primera petición pasa sin una excepción y pasa de manera correcta, el circuito se restablece y podemos volver a servir peticiones del usuario. Si no, dejamos el circuito abierto intentando, como dice aquí, que el sistema de destino tenga un respiro o se recupere, ¿vale? Otros patrones, el patrón timeout, ¿vale? Don't wait forever, me encanta esta frase, ¿vale? Podemos tener en cuenta que pasado un tiempo, tres segundos, cuatro, la posibilidad, ¿vale?, de que un sistema nos dé una respuesta correcta se desvanece, ¿vale? Entonces, es mejor fallar rápido. Fallar rápido y dejar de hacer pupita al sistema al que estamos llamando si es que está pasándolas mal y dejar de hacer esperar a los usuarios nosotros cuando, pasado un threshold de tiempo, las posibilidades de éxito son tirando a nulas, ¿vale? Y luego la parte de bullshit es muy interesante porque me encanta esta frase, ¿vale? Un fallo no debería de hacer hundirse un barco entero. Imaginaos un barco lleno de compartimentos, ¿no? Si se nos... Por eso los barcos tienen estas pedazos de puertas, ¿no? Con la rueda giratoria de las películas de se está inundando y vas corriendo, cierras la rueda y eres el héroe. Pues esa es la idea. Si yo tengo una aplicación que, por suerte, no es distribuida, ¿vale? Es un monolito de toda la vida y estoy sufriendo en una parte de mi aplicación unas llamadas muy, muy brutales, ¿vale? Pues básicamente lo que va a ocurrir en este caso es que vamos a arrastrar la aplicación Efecto Mariposa, vamos a arrastrar la aplicación entera por una sección, ¿vale? Démosle, digamos, un compartimento a esta parte de la aplicación y cuando los usuarios se salgan de este límite de peticiones que nosotros podemos soportar, fallemos rápido. Es mejor fallar rápido con los usuarios que nos llegan de sobra a algún mecanismo de fallback o a un, lo disculpe, el sistema sobrecargado a fallar con todos, ¿vale? Que falle toda la plataforma a nivel general. Es mejor tener descontento al 10% de los usuarios que llegó último que a todos, ¿vale? Porque la plataforma se cae. Este mecanismo de Bullhead, si os fijáis, cuando trabajamos con Kubernetes ya lo tenemos autos de Vox. Cada vez que creamos un pod y le damos unos límites de memoria y de CPU ya es un Bullhead, ¿vale? Nunca nos va a permitir que el clúster, si hemos marcado bien los recursos límite de una aplicación, nunca va a permitir que el clúster sea devorado, ¿vale? Por ejemplo, aquí. A ver si lo tengo por aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí este es un modelo de deployment de Kubernetes. Estos límites ya son un Bullhead, pero bueno, no siempre tenemos Kubernetes, ¿vale? Entonces podemos introducir estrategias de Bullhead dentro de aplicaciones que pueden ser incluso monolitos en un determinado endpoint, una determinada sección donde nos hacen pupita, como nos accedan muchos a la vez, porque a lo mejor hacemos operaciones muy pesadas de base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos la estrategia de caché y la de fallback, ¿vale? Esto es, cuando todo va mal, ¿vale? Cuando las cosas ya no tienen solución, tipo lo que os he enseñado antes de Netflix, falla rápido y falla de la mejor manera posible. Porque fallar rápido muchas veces significa aliviar todos los sistemas de manera global, ¿vale? Entonces, fail fast, degrade gratefully, falla rápido y falla de la manera más amigable posible, ¿vale? Ahora bien, vamos a la pata del mal, ¿vale? La pata del mal es todo lo contrario a las estrategias de resiliencia. Ya sabéis que Netflix, perdonad que no tengo esto compartido, ¿vale? Ahí está, perdonadme, ya me han dado el chivatazo de que esto no estaba maximizado. Gracias, Erick, ¿vale? Comentaros que la pata de la oveja negra de la resiliencia, que es todo lo contrario, es querer meter todo el ruido y toda la maldad posible en nuestras aplicaciones, es el Chaos Injection, ¿vale? Esto obviamente es una práctica que yo creo que surge, si no me equivoco, de Netflix, y es la manera que Netflix dice, la manera por la cual Netflix establece que si metemos estrategias de Chaos dentro de nuestras aplicaciones, los ingenieros se van a esforzar mucho más, ¿vale? A la hora de, digamos, hacer aplicaciones resistentes. Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto veáis el código que voy a enseñar a continuación, es que me vais a, yo creo, me vais a dar la razón. Normalmente, nosotros nunca hacemos aplicaciones más resistentes porque cuando desarrollamos como developer nunca hay problemas. Entonces, parece que ese endpoint que todos los días cuando el programa me responde va a estar ahí para ti, para siempre, pero no es así, ¿vale? Entonces, tipos de inyección de Chaos. Inyección de excepciones de manera totalmente random, ¿vale? Meter excepciones en nuestro sistema de manera aleatoria. Cambio de results, ¿vale? Nuestra aplicación está esperando un resultado, pero yo se lo muto y le doy otro totalmente distinto. Esa es buena, ¿eh? Inyecciones de latencia, ¿vale? Meter en sitios aleatorios latencias con un injection rate variable, ¿vale? Porque tú inyectas los fallos de manera variable y nunca puedes predecir cuándo van a saltar, ¿vale? Y luego, esta me encanta, inyección de Chaos por comportamiento, ¿vale? Que te permite ejecutar, por ejemplo, reinicios de un servicio, matar un contenedor, reiniciar una máquina virtual, estresar la CPU a través de un comando de la CLI, bloquear la resolución de DNS, ¿vale? O estar escribiendo en un disco de manera continua, ¿vale? Causando, digamos, saturación del sistema input-output del servidor, ¿vale? Todo esto son cosas que se utilizan, ¿vale? Entonces, os voy a hacer una demo antes de entrar en el código por el cual utilizo una herramienta que tiene una pata gratuita, que podéis utilizar todos, que se llama Gremlin, ¿vale? Gremlin en su tier gratuito tiene la opción de dejarnos ejecutar caídas del sistema, ¿vale? Hacer shutdowns y lo podemos instalar en Kubernetes a través de un chart, ¿vale? A la derecha del ring tenemos a Kubernetes intentando sobrevivir a lo que le vamos a hacer, ¿vale? Entonces, me voy a Gremlin, que lo tengo aquí. Aquí tenéis el dashboard de Gremlin, ¿vale? Como veis, yo aquí en mi dashboard, dentro de la parte de ataques, le voy a decir que quiero lanzar un ataque a mi clúster, ¿vale? Entonces, por el tiempo que nos queda ahí, porque me van a matar, porque me estoy alargando mucho, pero es que quería enseñaros muchas cosas, ¿vale? Y va a hacer dos pruebas. Una prueba es matar uno de los dos nodos de AKS, ¿vale? ¿Qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada, porque AKS tiene mi aplicación, tiene tres réplicas y va a colocar dos réplicas en un nodo y la otra en el otro. Entonces, da igual el nodo que tiene, mi aplicación va a responder, ¿vale? Y va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque para eso está utilizando dos nodos con tres réplicas. Es la estrategia que os comenté antes, ¿vale? De redundancia, ¿no? Duplica para tener, digamos, más disponibilidad. Lo que hace es cargarme los dos nodos y fuera. Me voy a cargar todo el clúster de Kubernetes, ¿vale? Y quiero que veáis cómo voy a ir directamente aquí, ¿vale? Esto está respondiendo, ¿vale? Dejadme que haga una sola petición para que lo veáis primero. Estoy llamando a esta versión de, bueno, a esta URL, que es un labbalancer de Kubernetes, y me dice hola desde la versión de la web, bla, 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 ¿vale? A las 15 horas 40 segundos, ¿vale? Obviamente, esto es un clúster que tenemos en West Europe, ¿vale? Que tiene, pues, tres réplicas levantadas. Entonces, quedaros con estos nombres de aquí. Los voy a poner aquí a la izquierda. QVCTL, GetPots. Aquí los tenemos, ¿vale? El 7, el 96, el H8. Esto es como el bingo, ¿vale? Porque aquí voy a dejar esto que está llamando y venga a llamar una y otra vez. Y ahora lo voy a dejar en continuo, ¿vale? Con QURL que haga 10 millones de peticiones, ¿vale? En el momento que esto pare, es que Kubernetes ha palmado, ¿vale? Entonces, vamos a lanzar el Gremlin. Esto me encanta porque eliges tú Gremlin. Y los Gremlins son de distinto tipo, ¿vale? Tenemos Gremlins de recursos que impactan a los cores, a los workers, a la memoria. Otros que afectan a la resolución de DNS, meten latencia, hacen agujeros negros. Que eso estoy deseando ver para qué es. Lo del black hole, ¿vale? No lo he visto, la verdad. Y el shutdown que os podéis imaginar para qué es, ¿vale? Voy a, esperando cero segundos, tirar abajo los dos nodos de mi clúster. Aquí tenéis el trabajo en ejecución y va a llegar un momento en el que aquí esto va a dejar de funcionar. Ahí lo tenéis. ¡Ah, qué bien Kubernetes, ¿no? ¡Qué bien escala! Funciona muy bien. Ahí no va a funcionar, pero aquí va a funcionar con un failover muy rápido, ¿vale? Vais a ver que la derecha sigue frito, ¿vale? Ahora mismo seguimos en ese periodo de disaster recovery. El clúster se ha ido a fripuñetas, ¿vale? Vemos que ya se han levantado los nodos de Kubernetes. Esperad un momento. Voy a hacer mejor a través de la página web porque yo creo que me estoy dejando la consola frita. Ahora le voy a hacer a través de esto, ¿vale? Vemos que este contenedor que me está contestando aquí, le voy a dar un poquito de zoom. El hfntl, ¿vale? No está ni aquí, ni aquí, ni aquí. Acabo de hacer failover del clúster de Kubernetes, ¿vale? Directamente al clúster que tengo en América. ¿Por qué este está funcionando? Este está funcionando porque a Gremlin, ¿vale? Le he dicho que reinicie los clúster poniendo que no los deje muertes. Pero ahora no lo voy a hacer así, ¿vale? Ahora vamos a matarlo bien muerto y le voy a decir que no reinicie, ¿vale? Que los deje caídos y muertos forever. Pues, ¿vale? Aquí le voy a decir no reinicies y esto ya es un ataque en condiciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? No tenemos una estrategia de resiliencia. Nos creemos protegidos porque tenemos un clúster de Kubernetes con las réplicas replicadas. Pero en el momento que nuestro clúster, llamémoslo un desastre a nivel de datacenter, llamémoslo que todos los nodos caen, pues como veis esto ha muerto, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos yendo directamente a un balanceador de una de las máquinas virtuales de nuestro clúster. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo, y esto sigue funcionando, es ir a front door, ¿vale? Entonces, si os fijáis, los nodos que me están sirviendo, pues esto me da a mí que me ha hecho el caso que yo te diga, ¿no? Porque ha vuelto a reiniciar. Type shoot down, ¿vale? Esto se ha recuperado, pero bueno, el caso que quiero que veáis que cuando a la derecha no estaba sirviendo peticiones y estaba recuperándose el clúster a la izquierda, me está respondiendo el otro clúster de Estados Unidos. ¿Cómo configuro esto? Muy sencillo. Tengo dos clústers. Este, Landene, ¿vale? Que es un clúster que está en Estados Unidos. Y luego Lande AKS, que es uno que está en West Europe. Y si nos vamos a front door, ¿vale? Tengo un backend pool. Si os fijáis aquí, yo estaba atacando a barra K8, ¿vale? Y yo refresco, ahora mismo me está respondiendo la 54 TNV, sigue sin ser ninguna de las de Europa, ¿vale? O sea, sigue sin ser ninguna de las de Europa. El clúster yo creo que se está recuperando todavía porque si os fijáis, no hace file over, ¿vale? No consigo que me recupere, o sea, no consigo que me responda ninguno de los tres pods que yo tengo asignado en Europa. Aún se está recuperando y 54 no está, sigo saliendo por Estados Unidos. ¿Cómo he conseguido esto? ¿Vale? Pues como lo he conseguido, desconfiguramos un front door. Y la parte de los backend pools, ¿vale? Aquí, K8, tengo dos patas. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que front door solo trabaja con patas públicas, ¿vale? De sistemas cloud, ¿vale? Necesita que las patas sean públicas. Si queremos utilizar algo como Azure Container Instances o algo con UvNet internas, necesitamos apuntar nuestro Azure front door a una application gateway que tenga una UvNet. También lo tengo aquí hecho, ¿vale? Os lo voy a enseñar muy por encima porque no tenemos tiempo. Pero esto de aquí, este backend hostname, si yo me vengo aquí y pongo container, veis que está en la 172.16.2.14. Esto es un Azure Container Instance que es privado. Y yo lo estoy exponiendo a través de una application gateway con front door, ¿vale? O sea, tenemos mil estrategias para exponer esto de la manera que queramos, ¿vale? Entonces, como lo que os estaba contando, ¿cómo he montado el front door? Pues el front door, ¿vale? Básicamente esto que os comento. Los dos, ¿veis esta IP en el clúster de West Europe? Aquí veis la IP de Miload Balancer. Voy a dejar esto que deje de meterme a traca, ¿vale? Veis aquí esta IP que es la 51.124.18.38, que justamente es esta, ¿vale? Entonces, este digamos que sería el clúster de West Europe que se ha caído y cuando lanza las sondas de salud me estaba llevando a la 20.184.252.153. A mí me gustaría ver cómo esto vuelve a llevarme por el otro lado, pero creo que directamente los nodos, si Gremlin lo ha hecho bien, deberían de seguir muertos, ¿vale? Porque yo le he dicho que los apague. Y efectivamente, esto lo que está dando es casques, ¿vale? Porque este nodo no está ready y este nodo no está ready. Y este nodo es un nodo de, perdón, ¿hasta estar ready? Pues no. Señores, tenemos que escribir a la gente de Gremlin porque o una de dos me he equivocado yo o solo he tirado uno. Es posible que le haya dado yo a solo uno, ¿vale? Entonces, bueno, mientras pasamos a lo siguiente lo voy a dejar muriendo todo otra vez. Volvemos a matarlo, ¿vale? Gremlin, The Shutdown, ejecutamos el ataque y sin delay, ¿vale? Y no quiero que las reinicie. No sé si es que no estoy entendiendo bien el concepto de lo que hace Gremlin, pero yo las quiero apagadas bien muertas, ¿vale? Sobre todo para que vierais cómo funciona. Y por último y para terminar, nos vamos a ir a la parte, después de esta demo de cómo he conseguido que me conteste a través de Front Door, el AKS de Estados Unidos y de otra manera, si yo he publicado directamente mis IPs del clúster de West Europe, no tengo nada que hacer, no tengo escapatoria, ¿vale? Si he publicado mis servicios a través de mi dominio DNS en un sistema que está caído y no he puesto un balanceador por encima, pues poco podemos hacer, ¿vale? La siguiente demo es nuestro viejo conocido, Poli, ¿vale? Que Poli viene a ser, ya sabéis, digamos, la librería de resiliencia de todos estos mecanismos de resiliencia que hemos visto antes. Pues del equipo de Poli y aprovechando su arquitectura sale Simi, ¿vale? Simi que viene del Simian Army, ya sabéis, el Chaos Monkey, release, soltando los monos, liar el caos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que a mí ese mono me parece un mono abrazable y no me da ningún respeto. Yo hubiera puesto uno más así, ¿vale? Como el de Piratas del Caribe, que este me da mucho, mucho respeto, ¿vale? Pero el mono este abrazable, pues la verdad que se lo diré, les dejaré el feedback en GitHub porque no me asusta lo más mínimo. Vale, entonces, vámonos un poquito a ver el código. A ver si esto se cayó. Ahora, no, bueno, no, no me lo apaga. Hablaré con esta gente porque a lo mejor la versión Free solo te apaga uno. Pero bueno, que si lo apagas a mano, voy a seguir saliendo por el de Estados Unidos, ¿vale? Ya sabéis que yo, todos los que me conocéis, soy cabezón, como yo solo. Y bueno, efectivamente sigo saliendo. Ahora ya me parece que sigo saliendo, que ya estoy saliendo por aquí, ¿vale? Y esto incluso es bueno para que lo veáis. ¿Vale? 96XHT, aquí lo veis, es el que me está dando salida ahora. Es decir, tengo un nodo vivo, un nodo muerto, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Pero, como el load balancer de Kubernetes le está dando ok a la sonda de Azure Front Door, soy capaz de llegar con este que tengo vivo a Europa. Y este, aunque esté muerto, pues sigo saliendo por Europa, aunque tengo un servicio degradado. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Este es el servicio que me está dando salida, ¿vale? Con lo cual he vuelto a Europa. No era mi intención, quería matar el clúster entero y salir por Estados Unidos. Pero bueno, hemos salido momentáneamente. Siguiente pata de lo que os iba a enseñar, ¿vale? Imaginaros que estamos desarrollando una aplicación. ¿Vale? Aquí ya todos los que el Visual Studio y vosotros sois uno, os lo vais a pasar bien. ¿Vale? Típica aplicación donde estoy generando un cliente, ¿no? Para poder, en este caso, consumir un API de Heroku, que lo que nos va a dar es hechos de gatitos, ¿vale? Cat facts o cositas de gatitos que a la gente hoy en día le encanta, ¿vale? Voy a lanzar la aplicación. ¿Vale? Y vais a ver que esto lo único que utiliza es un Resilient HTTP Client, que de Resilient tiene poco, ¿vale? De momento, de momento, ¿vale? Y aquí nos está dando, pues, los fact, los cat facts, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Y miraros cada uno en vuestros entornos. Y si lo que digo no tengo razón, ¿vale? Este es el código que vamos a tirar siempre y el único que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver un client get async facts, ¿no? Porque ya hemos puesto aquí en el startup la URL, que es esta de Heroku, ¿vale? Le vamos a decir, oye, quiero que me des los facts, ¿no? Vamos a deserializar el objeto que hemos creado para esto y lo vamos a devolver. Poco más vamos a hacer en el 90% de las veces y lo sabéis. Como mucho, el día que no es de un error, pondremos un try-catch y a lo mejor, bueno, pues, lo hagamos en algún fichero que nadie va a leer, en alguna base de datos y ahí quedará, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cómo podemos empezar a meter el caos dentro de nuestra aplicación para asegurarnos de que todos los casos de uso de posibles problemas que nos vamos a encontrar, probablemente cuando subamos a producción, porque la vida es así, ¿vale? O sea, estas cosas no las encontraremos en el momento peor, cuando peor nos vengas, cuando nos encontraremos todo esto y nos explotará en la cara, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a meter este tipo de cosas, ¿vale? Como sabía que nos íbamos a ir de tiempo, normalmente estas cosas, ya sabéis que las suelo escribir en directo, pero menos mal que esta vez me he hecho caso a mí mismo y no lo he hecho, lo voy a ir descomentando, ¿vale? La librería de Simi, que aquí la tenéis, ¿vale? Tengo por aquí el import, no, no está por aquí, bueno, a lo mejor es que está dentro del mismo namespace, ¿vale? Voy a descomentar aquí un fallo transitorio. Como veis, utilizamos monkey policy, ¿vale? Inyectar result de manera síncrona y le digo que cada vez que en el flujo donde se utilice esto se vuelva un HTTP respond mensaje, quiero que con un 50% de probabilidades, un 0,5 de un error, ¿vale? Diréis, qué bien, ¿no? Pues sí, vamos a cogerlo y ya sabéis que la gracia de esto es que no sea intrusivo. Si lo metemos como código intrusivo dentro de esta aplicación, nos va, digamos, a perturbar, siempre que estemos intentando hacer lógica de negocio, nos va a fastidiar. Lo suyo es siempre meterlo a través de mecanismos que no nos enturbien nuestro código. Nuestro código permanezca igual, ¿vale? Ya sea a través de handlers o a través de extension methods, algo que deje nuestro código igual, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor manera para que este resilient HTTP client sufra esto sin cambiar el código? Que este client tenga un handler que haga esto por encima, sin que yo lo tenga que tocar. Entonces, ya sabéis que desde que sacaron el HTTP client factory y la posibilidad de registrar named HTTP clients en su HTTP clients en el inyector de dependencia, pues podemos hacer esto, ¿vale? Podemos decirle, añádemme un policy handler y le voy a decir que me meta el fallo transitorio, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un F5 y vamos a ver qué va a pasar. Probablemente vamos a encontrarnos un error de, error de serializando, ¿no? Porque si siempre damos por sentado que viene una respuesta, pues probablemente nos va a dar un error de serializando porque no hay nada en el cuerpo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Catapun. Catapun, chimpun. Y el error que nos da es, ha ocurrido una excepción, ¿vale? Null reference object y justamente es en el de serialize. Bueno, dimos por sentado que siempre iba a haber una respuesta, ¿no? Pues ya nos hemos encontrado el primer error que nos podemos encontrar cuando un sistema falle, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer la primera estrategia de resiliencia y la más sencilla de implementar, que es utilizar un retry intentando poder ver que esto va a ser un error transitorio, ¿vale? Vamos a configurar el sistema de retrys. Este es el lado de la luz, ¿vale? Este es el Jedi y el otro es el lado oscuro. Y aquí le decimos que queremos manejar todos los sistemas de respuesta que no estén en status code satisfactorio, ¿vale? Y que queremos intentarlo hasta tres veces. Y además, queremos en este caso, aquí podéis hacer lo que queráis, yo lo voy a logar por consola, para que nos diga cuántos intentos lleva, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mezclamos poly con los sistemas de caos de Simi? Pues igual que cuando hacíamos políticas compuestas de poly de manera automática, ¿vale? Vamos a ir de derecha a izquierda. Serían las más externas a las más internas, ¿vale? Las que se grapean como últimas. Y aquí le vamos a meter el retry policy, o como lo he llamado, retry. Y la siguiente le vamos a meter el transient failure. Creo que es así, ¿vale? Obviamente, ahora esta política compuesta la vamos a poner aquí. Y vamos a ver que nuestra aplicación, a esta perrería o este caos engineering que hemos metido, pues, ¿vale? A ver qué dice. Aquí dice que, esperadme un segundito, por favor, que tengo que comentaros, comentar una cosita que vamos a ver más adelante con el tema del bulge, pero que me está fastidiando un poco. Porque está aquí, hay un sistema que está logando de continuidad, un segundo y perdonad que lo tengo que quitar, ¿vale? Porque si no, nos va a estar fastidiando, ¿vale? Vamos a comentarlo. ¿Vale? Bueno, vemos aquí que la petición, bueno, lo voy a lanzar otra vez, pero hemos visto cómo la petición ha fallado dos veces y al final ha salido bien la cosa. Pero no tiene por qué salir bien siempre, ¿vale? Yo le estoy dando tres reintentos. Hay un 50% de probabilidades. Podría cascar tres veces perfectamente, ¿vale? Aquí ha funcionado. Voy a ir dándole. Ha funcionado, ¿vale? Y aquí ha fallado. Si vemos el log, vemos reintento 1 debido a una interna server error, reintento 2 debido a una interna server error, respuesta OK. Perfecto. Nuestra política de retrasa ha funcionado. Pero aquí hemos tenido la mala suerte de que ha cascado tres veces, ¿vale? Yo creo que como política de resiliencia, intentar tres veces ya es una buena cantidad de reintentos. Nos ha mitigado este problema aquí, pero este de aquí lo considero para resolver de otra manera, porque si un sistema casca tres veces, lo podemos resolver de otra manera. Ahora sigamos iterando, ¿vale? Vámonos a la parte del startup y ahora vamos a meter otra de nuestras queridas opciones de caos. En este caso lo que vamos a meter es una latencia tremenda, ¿vale? Perdón, que este no es, es este. Vamos a meter una latencia de ocho segundazos a una razón del 20% de las veces, ¿vale? Entonces vamos a meter esto como segunda opción de caos y vamos a arrancar. Quiero que veáis que seguramente, si tengo suerte, porque esto el problema que tiene es que es muy aleatorio, ¿vale? Voy a darle varias veces. Alguna de ellas va a tardar más de ocho segundos. Mira, la primera nos hemos encontrado con el error, ¿vale? Que ha intentado tres veces y no ha conseguido el retry funcionar, ¿vale? Con lo cual en la frente. Seguimos, ¿vale? Iterando. Y aquí nos hemos encontrado el de la latencia seguro, yo creo. A ver, no, es que tengo esto parado. Ahí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ocho mil cuatrocientos once. ¿Vale? Vamos a considerar que este ha sido, aunque tuviera la consola parada, el timeout. Si no, vamos a intentar reproducirlo otra vez. ¿Vale? Parece que está tardando la vida. Hemos tenido suerte otra vez. Y no, es que se para la consola. O sea, a ver, ahora sí. Ahora sí que no está parada, está tardando la vida. Ahora nos hemos encontrado con el problema de timeout, ¿vale? Ahora será exactamente, ¿vale? Ocho mil trescientos milisegundos. Obviamente esto es lo que os decía antes, ¿vale? Pasado un periodo de tiempo, ya es muy improbable que un sistema nos devuelva una respuesta correcta. Con lo cual lo que vamos a meter es una estrategia de timeout, ¿vale? Es decir, le vamos a decir que una petición tarda más de tres segundos, aborte, ¿vale? Aborte por el bien de nuestro sistema, por liberar recursos de algo que no va a ir a un buen puerto y por el bien del sistema de destino que le estamos machacando a través de retries, probablemente cuando está en congestión, ¿vale? Y vamos a meterlo ya como última, que lo tenía aquí escrito, política, ¿vale? Diréis, vale, pero entonces, bueno, cambia la posibilidad de que ahora te encuentres en tu última estrategia con un error de timeout, ¿vale? Que tu sistema sea resiliente no quiere decir que sea mágico, ¿vale? O sea, quiero decir, va a haber momentos en los que se va a tener que fallar, ¿vale? Por muchas estrategias de resiliencia, balanceos y tal, habrá momentos como en la vida que no podamos hacer más, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Task Cancelled Exception, a task was Cancelled, ¿vale? Y vamos a ver que aquí nos está dando un error que dice así, Operation Timeout, ¿vale? Y este Operation Timeout con una exclamación viene derivado de aquí. Ha tardado más de tres segundos y se lo ha cepillado, ¿vale? A la primera, ni más ni menos. Si le damos otra vez, ¿vale? Pues en algún momento deberíamos de poder llegar a ver, nos hemos encontrado otra vez con el timeout. Mira que tengo prista vista en el espacio, ¿vale? En algún momento nos tenemos que volver a encontrar con esto funcionando de manera correcta, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la última estrategia que nos podría venir bien? Y esto se queda parado porque le tengo que dar al intro siempre igual. ¿Vale? ¿Cuál sería la última estrategia? Intentar tener un mecanismo de fallback como Netflix, ¿vale? Por lo general, si yo refresco, ¿vale? Veis, funciona, 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 está funcionando. Seguramente esté lanzando errores porque ya sabéis que es una de... Seguramente si miro el log, veis que estoy siendo resistente en algún caso, ¿vale? Y estoy sobreviviendo a posibles problemas. Aquí tenéis uno, ¿vale? Que ha intentado, ta, ta, ta. Pero el último es el timeout. Entonces, en el timeout, cuando ya hemos hecho los retries, ¿vale? Cuando nos encontramos con un sistema, un servicio de saturación, vamos a hacer un fallback, ¿vale? ¿Qué es hacer el fallback? Pues que yo quiero que si da esta operación de timeout, hagamos como Netflix, ¿vale? Que les llevemos a un sistema de caché, ¿vale? Es capaz de hacer esto. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a intentar hacerlo de la manera menos intrusiva posible, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que si ahora mismo mi cliente, mi ResilientHttpClient, está utilizando el client GetAsync, ¿vale? Y esto está siendo utilizado aquí. ¿Vale? Aquí lo estamos utilizando. Si os fijáis, este Map Pack Catch es lo que utilizamos aquí abajo, ¿vale? Este es el endpoint, ¿vale? Pues este endpoint aquí, ¿vale? El client ya tiene todos los mecanismos de resiliencia que hemos descrito, pero no tiene un fallback, ¿vale? El fallback, obviamente, tú puedes crear estrategias de estas, ¿vale? Para programar, que tu equipo programe y tener guardadas las policies en el diccionario de policies que tiene este sistema. Y lo que puedes hacer es reutilizarlas en todos sitios. Todos tus clients pueden ser resilientes y malignos a la vez. Puedes reutilizarlo. Pero el fallback es algo que es muy especial porque probablemente es de una sección en concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer aquí es cambiar esto, el GetCutFacts, por GetCutFactsWithFallback. Y veis que es esto. Esto es un extension method poco intrusivo que va a recibir el cliente, que yo ya tengo configurado, y lo que va a hacer es decirle, oye, quiero que me gestiones con el tipo FactsResponse, que es el que responde, cualquier tipo de excepción, ¿vale? Si hay algún tipo de excepción, vas a logarme fallback tu caché, ¿vale? Y el error que hemos sufrido, donde ya no podíamos seguir teniendo más estrategias, ¿vale? Y todo eso se va a producir cuando ejecuto esto, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a poder hacer es ejecuto el GetFactsGuts original, ¿vale? Lo meto en un sistema de caché. Obviamente esto es una guarrindongada, vosotros imaginaros que utilizáis un distributed caché o aquí o algo. Yo tengo aquí una caché inicial y la sustituyo para propósitos de la demo y la devuelvo, ¿vale? Entonces ahora, este GetCutFacts utiliza el CutFactsWithFallback. Yo no he tocado mi código, pero ya no debería de ver un error nunca, ¿vale? Y cuando digo nunca, es nunca. Debería de poder ver una versión cacheada, aunque de todas las perrerías que he metido, pero ya no debería de ver ni errores, ni sistemas que tardan en 8 segundos, ¿vale? Que vais a ver, F5. Esto se ha vuelto a quedar parado, yo no sé por qué le pasa esto. Ah, no, ahí está. Vale, le voy dando. Podemos llegar a esperar hasta 3 segundos, que es lo que he configurado, ¿vale? Pero está haciendo fallback. Y si lo vemos, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Mirad, Operation Timed Out, Fallback to Cache, ¿vale? El delegado ejecutó Time Out Policy y no completó la operación. ¿Vale? Aquí estamos viendo Internal Server Error, Internal Server Error. Aquí hay otro fallback a la caché, ¿vale? Esto está petando a menudo, pero yo no lo veo, ¿vale? Yo no lo veo, he conseguido meter estrategias de resiliencia dentro de la aplicación a la vez que he metido estrategias de caos, ¿vale? Obviamente, todo este tipo de estrategias lo que podemos hacer es, lo que podemos hacer directamente es configurarlas en el diccionario de estrategias de Poli y con el inyector de dependencias inyectarlas donde queremos o en el sistema de registros de, por ejemplo, del inyector de dependencias. Y la idea es lo que acabamos de ver, ¿vale? Veis que le sigo dando al F5 y como mucho me como el Time Out de 3 segundos, pero nunca falla. Ya no vemos ningún fallo dentro de la aplicación. Y además podemos seguir y ser conscientes de que hemos resuelto tanto respuestas que no tienen nada en el cuerpo. Time Out, sistemas de retry que fallan después de 3 veces y ahora estamos haciendo como Netflix, ¿no? Te estoy dando un contenido que estaba cacheado previamente, que probablemente te sea más útil que el que te dé un petardazo o un pantallazo amarillo o un error 500, ¿vale? Y dar sobre todo, agradecer a Microsoft Azure por su documentación y también a Adrián Horsby, que es un miembro del sistema de arquitectura de AWS Cloud, que tiene muchísimo contenido en Internet de mucho valor, ¿vale? Darles las gracias y sobre todo, daros las gracias por vuestro tiempo. Disculpadme porque se me ha ido el tiempo totalmente. Pero bueno, el que me conoce sabe que eso era bastante probable, ¿vale? Lo siento mucho, Erick. Creo que me he ido de tiempo totalmente. Y bueno, sobre todo espero que lo que os he contado, siento que en algunos momentos he tenido que correr. Los que me conocéis ya saben que siempre me ocurre, siempre me paso, siempre preparo material para un workshop en vez de para un virtual coffee. Sí, pero bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? No pretendía con esto que salgáis siendo expertos del tema porque es muy difícil. Hay mucho que investigar. Hay gente muy buena aquí que he invertido muchos años trabajando en esto. Hay muchos libros, pero sí que por lo menos pretendo haber sembrado en vuestra cabeza la semillita de vamos a meter Chaos Engineering porque no es tan difícil y ya medimos o intentamos arreglar nuestro software antes de que nos explote en la cara en producción. Vamos a intentar tener a lo mejor algún sistema de balanceo con un sistema de DNS o de enrutado a mayor nivel, tal manera que si se nos cae en nuestro clúster no estén publicadas para los clientes, digamos, las IPs o los nombres de dominio de lo que se ha caído, sino de un sistema anterior que tenga mecanismos de balanceo, ¿vale? Que te metáis estrategias de resiliencia. Si trabajáis con Java o trabajáis en AWS, tenéis Histrix, tenéis Chaos Monkey para hacer lo mismo que he hecho con Poly y con Simi, ¿vale? Tenéis Route 53 y tenéis el Elastic AWS Balancer. Tenéis absolutamente todas las mismas herramientas probablemente en el stack y en la nube en la que trabajéis, ¿vale? Entonces, pues, lo que os comentaba, muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, pues nada, yo creo que vamos a dejar las, en este caso, las preguntas para otro momento. No sé, Eri, si estás por ahí, ¿qué quieres que hagamos tus mandas? Vale. Bueno, como nos hemos ido mucho y tenéis que trabajar y no os quiero detener más, por favor, mandar las preguntas que tengáis por correo, ¿vale? Podéis poner el correo que salía en el evento de Benbride o si queréis podéis escribirme a mí. Es mejor centralizarlo a través del evento porque Eri se va a encargar de hacerme las preguntas y las responderé a todas, ¿vale? Veo que me habéis dejado mensajes por aquí. Muchas gracias a todos los que os ha gustado la charla y ya no os entretengo más. Nos vemos a la próxima. Un saludo. ¡Gracias!